¡Feliz cumpleaños, Hernando José! Hace cuarenta y tres años que te presenté a Lujo al Mundo. Espero que Dios y la Virgen te regalen larga vida con salud y se cumpla tus proyectos. Al lado de tu esposa y mi linda nieta Emma Sofía, estoy orgullosa de ti. Eres excelente hijo, hermano, esposo y un padre amoroso y consentidor. Besos y abrazos de tu madre que, aunque está lejos, se tiene a su lado. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo muchísimo y gracias por ser mi papá! ¡Te amo muchísimo, hermano! Y que seas muchísimo, pero muchísimos años más juntos, ¿entiendes? ¡Maliposito! ¡Te amamos, mi papá! ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos muchísimo! ¡Tu ahijada está en la casa! ¡Yo te estoy grabando este videíto aquí desde el consultorio! ¡Y bueno, genial! ¡Pásale! ¡Tú te mereces lo mejor del mundo! ¡Eres un amigo extraordinario! ¡Y te acuerdas que eres el Ocito Polar Perlado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos besos! ¡Y gracias por esa hijada y esa súper comadre que me diste! ¡Te quiero un montón! ¡Prueba uno! ¡Prueba uno! ¡Vamos por aquí ahorita buscando un escenario ideal para mandar unas felicitaciones! ¡A un gran amigo! ¡Más que amigo hermano! ¡Estoy aquí probando! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásale excelente! ¡Estoy en una cola echando gasolina! ¡Pero de verdad te deseo un feliz cumpleaños y que la pase espectacular! ¡Feliz cumpleaños! ¡Prueba dos! ¡Estamos aquí! ¿Será que le gusta este escenario a Arnaldo? Yo creo que sí Los gallistas, los sabrositas aquí en la Florida Estamos exactamente en el condado de Volusia El nido de su mierda El nido de su mierda en Florida La costa este de los Estados Unidos La costa surente Esperemos que le guste el nido ¡Hola Armando! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Artardo! ¡Hola! ¿Cómo está mi viejo favorito? ¿Cómo está todo? ¡Todo un año más! Y lo que falta Pela pase muy bien Que la pasen muy bien, Arnaldo èmes De mi nieta y mis hijas ¡Te deseo todo lo mejor del mundo! Y que lo recibas muy bien tus 43 añitos Muchas felicidades Arnaldo le pasas muchos años más Feliz cumpleaños y que todas las cosas buenas se den y que todo lo que desean se cumpla. ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas felicidades. ¡Feliz cumpleaños, Hernando! ¡Un abrazote grandote! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Hernando! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí, muchas felicidades, Hernando. Te queremos, espero que pases un feliz día junto a todos, junto a tu linda familia, Yolana, junto a mi hija querida, hermosa, Ema. Mil bendiciones para ustedes, para su familia. Espero verlos pronto. ¡Feliz cumpleaños, Hernando! ¡Feliz cumpleaños, Hernando, José! Bueno, Hernando, José, son 43. Bueno, imagínate, parece de 25 años, chamo, lo lograste. Parece un carajito. Espero que nos veamos por allá pronto y, bueno, para que compartamos esa botella que te acaban de regalar. Bueno, un abrazo y se te quiere mucho, hermano. Un abrazo. ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Que tenga un feliz día! ¿Qué soy? ¿Qué le va a decir? ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Muy bien! ¡Y Arlete! ¡Ay, feliz cumpleaños con mi compadre! ¡Que la pases excelente ahí junto con tus seres queridos! Y, bueno, que todos los deseos que tengas en tu corazón sean conseguidos por Dios. Que este nuevo año sea próspero, lleno de salud y felicidad junto a tu hermosa familia. Cuídate mucho y pásala bien. ¡Chao! 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 ¡Hola! ¡Hola, hermano! Estoy aquí en compañía de mis hijos desde Madrid y queremos desearte un feliz cumpleaños. Muchas bendiciones. Que la pases bien este año. Que tengas un feliz cumpleaños. Que tengas un día muy bonito. Te queremos mucho y esperamos verte pronto. Esperamos verte pronto. Saludos desde Madrid. ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que pases un feliz cumpleaños, Arnaldo! ¡Un abrazo, un beso! ¡Niños! ¡Feliz cumpleaños! Que la pasen bien, feliz cumpleaños Hola Arnaldo, feliz cumpleaños Esperamos que pasen un día increíble Y que sea un año lleno de aventuras y momentos maravillosos Compartir y cantar ¡Mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos mucho! ¡Muchas felicidades! ¡Te queremos! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños Arnaldo! ¡Feliz cumpleaños Arnaldo! ¡Feliz cumpleaños Arnaldo! ¡Bien! Que cumplas mucho más Con amor y felicidad y salud Un besito de Andrés, de Ale y de Osvaldo ¡Feliz cumpleaños Arnaldo! 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 Siempre se les recuerda Un abrazo Y que todo esté fino Bébete una por mí hermano Cuídense Salud y bendiciones para la beba Gracias Bueno hermanito Un año más De dicha Y de felicidad Aquí en el imperio original El propio, el coquillo El poquito de moda Espero que Que tenga Mucha prosperidad Que vaya muy muy bien Sabes que siempre ha sido Mi deseo para ti y para todos los demás Y bueno Mi deseo para todos Yo para ti y específico Sigo para todos Que te pongas Seco como un palo Picado Como un chocolate Y luculoso Como un sanguí Así que bueno Disfruto este Este pequeño regalito Esta botellita de rom Que viene por ahí Yo por cierto la mía Ya la sé que sale Borralo Así que bueno hermanito Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Bueno Espero que lo vamos a seguir en su vida Y bueno Próvenos pronto Lo mejor es lación para ti Y para la familia Un beso Saludos para todo el mundo Y bueno Abrazo Saludos Chao Bye Disfrute ¡Gracias!